Se han tenido y se tienen que enfrentar a frases dolorosas como estas. Será mejor así. Si ha pasado es por algo. Mejor es ahora que más tarde. Todavía son jóvenes, pueden tener más. Son padres, madres y familias en duelo tras la pérdida de un bebé en etapa gestacional o neonatal. Algunos bebés nacen por un agujerito y otras por una puerta en el vientre de sus madres. Algunos bebés nacen mediante técnicas quirúrgicas. Algunos bebés nacen y después de unos días, semanas e incluso meses mueren. Pero nacer, lo que es nacer, nacen todos, sin excepción. Si negamos el nacimiento, negamos la vida. Negamos el posparto. Invisibilizamos a la madre. Negamos en muchas ocasiones la existencia del bebé. Meciendo Estrellas se reunía ayer tarde frente al ayuntamiento para visibilizar la muerte gestacional y neonatal. Un tabú y un duelo, dicen, en ocasiones, incomprendido. Los tuvimos tan cerca, los sentimos, los vivimos, los imaginamos e incluso hasta los vimos. Vivo mi duelo como puedo. Duelo que pide a gritos amor, respeto, calma, dolor. Nuestros hijos han perdido al suyo y nosotros hemos perdido a nuestra nieta. En nuestra familia falta un miembro en el que teníamos puesta toda nuestra ilusión. Y en recuerdo a todos esos bebés se descubría este monolito en el Parque del Ayuntamiento. Para recordar y honrar la vida de un bebé que, aunque breve, dejó una huella muy profunda en los corazones de quienes lo esperaban con amor. Compartir el dolor y crear una red de apoyo con profesionales también sanitarios es el objetivo con el que nacía esta asociación que ayer tarde parecía escuchar la nana con la que mecen a sus bebés estrella. Gracias por ver el video.